Revelaciones de Vicky Dávila agitan el entorno político. La fuente de los petrovideos es del petrismo. En una publicación realizada en su cuenta X, la periodista Vicky Dávila ha vuelto a poner en el centro la controversia a los llamados petrovideos, a reafirmar que la fuente de estas grabaciones proviene de las entrañas del petrismo, es decir, de Colombia Humana, movimiento que sustenta el gobierno de Gustavo Petro. Dávila, reconocida por sus investigaciones y denuncias de alto impacto, explicó que estos videos fueron entregados por una persona leal al ideario petrista Kiel. Asqueada de todas las porquerías que estaban haciendo en la campaña de Petro, decidió relevar las prácticas que presuntamente se llevaron a cabo para asegurar el triunfo electoral. La declaración de Dávila se produce en un momento de alta tensión, pues recientemente se conoció que la fiscalía abrió una noticia criminal por una denuncia interpuesta por un seguidor de Petro, quien solicitó una investigación sobre la procedencia de los videos y su publicación. Esta denuncia se ha calificado de temeraria por la periodista debido a la falta de pruebas y la sospecha de que podría responder más a un intento de intimidación contra la prensa que a un interés legítimo de esclarecer los hechos. Dávila dependió la ética periodística de proteger las fuentes a toda costa, enfatizando que su deber es publicar información cuando se cuenta con pruebas contundentes y cuando está en juego el bienestar del país. Recordó que todas las investigaciones que han develado posibles actos de corrupción en el gobierno Petro han tenido su origen en personas cercanas al presidente. Los petroviedos destaparon mucho sobre cómo funcionó la campaña de Petro. Los narco cassettes, lo que pasó en la campaña de San Pedro. Los periodistas tenemos que publicar si hay sustento, si se trata de una prueba contundente y si lo que está en juego es el país. Hay que hacer lo que toca, no lo que conviene, afirmó la periodista. Crisis interna en el petrismo La revelación de que los viejos provienen de alguien dentro de Colombia Humana sugiere una fractura ideológica en el seno del partido, al evidenciar que hay miembros descontentos con los métodos y acciones que supuestamente se emplearon en la campaña de Petro. Esta fuente según Dávila continúa vinculada al gobierno, lo cual sugiere que las tensiones internas en el petrismo persisten, con figuras que podrían estar cuestionando la ética de las estrategias empleadas y el impacto que estas controversias podrían tener en la legitimidad del presidente. La campaña de Gustavo Petro a la presidencia viene siendo cuestionada inclusive por el Consejo Nacional Electoral CNE, que ha iniciado investigaciones sobre posibles violaciones a los topes de campaña de Gustavo Petro, lo que ha añadido más peso a la idea de que su victoria en las urnas podría estar cuestionada. Estos procesos de investigación han intensificado el escrutinio sobre la legitimidad de la elección y las declaraciones de Dávila podrían implicar un golpe más para el gobierno, en medio de acusaciones de que los métodos empleados para ganar la presidencia habrían estado fuera de la legalidad. La publicación de Dávila ha provocado reacciones en distintos sectores del país y muchos analistas políticos consideran que estas revelaciones podrían exalberar las críticas hacia el presidente y su entorno más cercano. La posibilidad de que en la campaña de Petro haya cruzado líneas éticas y legales planteó la sombra sobre la administración actual, y algunos críticos ya consideran que, de probarse las irregularidades, el presidente Petro podría estar enfrentando un serio cuestionamiento de su legitimidad.